¿Qué? Por... No voy a... A ver, Rico. ¿Carronsita en el que baila? ¿Carronsita en el que baila? ¿Carronsita en el que baila? ¿A Frippi? No... Todavía no. ¿Qué es lo que es? Tiene más ritmo que vive. Guardo. Porque es como manejar... Pero boludo, así no lo toma, del otro lado. Es como manejar el pito. ¡Lek! 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 ¿Estoy valiendo el resto? Ah, ¿por qué todo lo filma, loco? ¡Lek! 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 ¡Lek ex! ¡Lek! ¡Lek! ¡Lek!